Vía Francia Vía Francia es un barrio cargado de historia Desde su fundación en 1969 Los vecinos han debido luchar contra la estigmatización Pero es precisamente esa garra Lo que les ha permitido ser un barrio solidario Unido y amante de su legado Aquí trabajan todos los días para hacer de Vía Francia El barrio de todas y todos Porque fue este lugar Donde las primeras familias decidieron echar raíces Con el fin de crear un hogar Porque aquí llegaron los tiempos de la solidaridad Y el trabajo en equipo Aquí llegaron los tiempos de volver a encontrarnos Llegaron los tiempos de recordar nuestra historia Y mirar al futuro Aquí llegaron los tiempos de Barrio Vía Francia se creó a pulso de sus vecinos En sus orígenes en 1969 Este sector al sur de Estación Central estaba vacío La situación habitacional de cientos de personas Hizo que se instalaran las primeras estructuras Hechas con madera Así nacía una comunidad caracterizada por la lucha Por la reivindicación y por la igualdad de condiciones En este recorrido por Vía Francia Conoceremos el barrio por dentro Las historias de sus vecinos que trabajan todos los días Por dignificar su barrio Y las futuras generaciones Que quieren poner en alto el nombre de su Vía Francia Corina, líder vecinal del barrio Nos mostrará Vía Francia Junto con toda la organización de un ropero solidario Corina, ¿dónde está la Corina? ¿Cómo están? ¿Va a estar el top, Corina? ¿Es top, es top, es top? ¿Dónde entramos, eh? Vale, aquí Ah, por eso se llama Stop Ah, ahora entiendo todo Qué rico conocerte Bienvenida a la Vía Francia Bienvenida a mi kiosco Bueno, esto está en la Vía Francia Ah, buenísimo Oye, qué sexy tu lunar Me encantó Ah, gracias ¡Propísima la Marilyn Monroe de la Vía Francia! Parece, yo creo que algo así Corina es una de las vecinas más conocidas en su barrio Llegó al barrio cuando solo tenía 7 meses Heredó de su madre el trabajo por los demás Por lo que no dudó, años más tarde Organizarse por sus vecinos Además de líder vecinal Atiende su kiosco Que llamó Stop Porque dice que es una parada obligada para los vecinos Porque ahí se encuentra de todo ¡Oh! Te pasaste No, es un mundo Mentira Oye, pero Es que no te queda espacio para colgar cosas Es que yo busco todos los espacios para poner Mira que tenía esta pascadilla De todo Ay, qué bonito este ¿Y a dónde sacáis tanta cosa? ¿A dónde traje esto? No sé, voy a estación central, algunas picadas, compro cosas baratas ¿Y tenis de ese chocolate como que era? Acá algo De estos, mira Oh, 10% ¡Qué barato! O sea que con 10 pesos también podéis comprar algo Mira, 5% No Oh, yo me acuerdo cuando me compraba de esos de 5 pesos, de 10 pesos Esto aquí era un basural Un micro basural Todo esto Entonces yo decía En esa esquina En esa esquina Y de ahí pavimentamos Armamos el kiosco Y estructuramos todo Pero tú también eres una líder vecinal Sí ¿Cómo llegaste a convertirte en la líder del barrio? Lo que pasa es que cuando estaba acá en el kiosco Me faltaba la parte social La parte... Me nace, me nace desde pequeña Entonces veía mi barrio como triste ¿Qué podríamos hacer con los niños? Con los adultos mayores ¿Qué pasa con los jóvenes? Se nos están perdiendo Entonces llegué y determiné Y dije yo Armemos algo Y dijimos Armemos una junta de vecinos Retomemos la junta de vecinos Ocupemos el espacio que está botado Hagamos algo Y ahí algunos con otros vecinos Armamos la directiva Y me dijeron Bueno, grina, a la cabeza Por la presidencia Ya, dije yo Un desafío Pero ahí tú ya era y conocías el barrio Tú te creciste acá Sí, yo llegué aquí de niña En el año 69 ¿Tienes hijos? Tengo un hijo ¿Pareja? Mi hijo tiene 21 ¿21? ¿Y estudias? Sí, está en la universidad Está estudiando Derecho La palabra solidaridad Yo aprendí la solidaridad Sentada en la mesa Con lo poco que teníamos Y venía algún vecino Algún amigo Y se sentaba a la mesa Junto con nosotros Ah, tu mamá también era así Mi padre también ¿Y tu padre también? Cocinaba allá afuera Todos los cabros chingados ¿Y tus padres viven? Mi padre falleció en el año 79 Mi mamá tengo la bendición De tenerla toda Ay, qué rico Chuty, ¿tu mamá se quedó con cuántos niños? Ocho Ocho Viuda con ocho niños Y ella se iba todo el día Y nos dejaba ahí el almuerzo Para que nosotros nos pudiéramos calentar Y nos pudiéramos alimentar Y después llegó la posibilidad De ir a la olla común Que es una olla que se instauró Acá en la Villa Francia Para aquellas familias Que tenían presos Sus papás habían desaparecido Porque esa es la realidad Pese a todos los recuerdos Corina no bajó los brazos Y lucha para que su historia No se repita Organiza a sus vecinos Ayuda al más necesitado Y ha creado una comunidad Que se siente orgullosa de ser De Villa Francia Nos invita a caminar por su barrio Y conocer sus plazas Y espacios comunes Que cuentan la historia De un barrio organizado Esta plaza se llama Magallanes Por el Colegio Hernando de Magallanes Esta es la plaza En nuestro corazón Aquí tenemos el árbol Sí De la Navidad Aquí lo ponemos Este otro mural Que le hicieron los niños Del EPI En el año 2017 Ah, mira lo que dice Escuela Pero después del voto Doble Tormento Era una canción Violeta Parra Claro Qué linda Y ahí está dibujada Violeta Parra Con su guitarra Sí Y los niños 2017 Qué bonito Hoy está lleno de murales Acá sí Hay muchos Esa es una historia ¿Cómo podríais definir La Villa Francia? La Villa Francia Es una villa De vecinos Que llegaron con muchos sueños Que llegaron a un terreno Que les designaron Que estaba marcado Había uno que otro palo Marcado Y ellos tenían que Instalar ahí Su sueño De venir a vivir En familia Acá en este sector En años en que Claro La demanda por una vivienda Era altísima 69 Y casi no había En casa Claro No había terreno Y la gente se tomaba Se tomaba Y las mujeres Se quedaban cuidando Los sitios que se tomaban Claro Y los hombres iban a trabajar Entonces había todo Una ayuda De comunidad Que se apañaban Los sectores Que se cuidaban En las noches Los vecinos Entonces empezaron A armar Su mediagua Esta vecina Sigue la historia De su barrio Y hoy Está enfocada En los niños Y niñas De este sector Nos invita a la cancha Donde se reúnen A jugar fútbol Pero es solo Una excusa Aquí aprenden valores De la mano De los jóvenes Líderes De Villa Francia Aquí está la cancha Esta es nuestra cancha Bienvenida Hola ¿Cómo están? Aquí funciona La Pachi Nuestra tesorera Fútbol Más Presente Buenísima Aquí están Todos los chiquillos Aquí platican ellos Hola Mira Están tocando los tambores Sí No sé Aquí somos todos Muy bien Muy bien Muy bien Hola Categoría mini Categoría mini Ah Y el sol La categoría mini ¿Y eso queda De sol más o menos? Son entre 9 A 11 12 12 12 13 11 Ah sí Claro 13 Sí Y ahí ¿Quién es el arquero? Ah bueno Ahí está el arquero Y el goleador ¿En serio? Sí Ah buena ¿Y cómo te llamás? Suse Ennislo ¿Cómo te llamás? Suse Ennislo Suse Ennislo Más conocida como el Papu Más conocido como el Papu Papu ¿De dónde vienes Papu? Naciste en Chile De Haití De Haití Mira que lejos Oye ¿Qué tal? La categoría de los niños No los peques Los peques Oye Tienen muchas categorías Niños y niñas Niños y niñas Y ellos son los de qué edad Más o menos Peques Tenemos desde los 5 Hasta los 7 Vamos a conocer a la Martina La Martina es pre-líder Martina Eh La Martina A ver Martina Venga para acá La Martina es pre-líder ¿Cómo estáis? Qué lindo tu pelo ¿Qué pasaste? Oye Está buenísimo La Martina Ella es pre-líder Eres pre-líder Eso significa que en algún minuto Te certifican como líder Sí Ah ¿Y ahí serías tú la que enseña? Sí ¿Y tenía alguna ídola futbolera? ¿O ídolo? Mil dana Alex Sánchez Ah Ya Te gustan los de La Roja Gabriel es el presidente de Fútbol Más Ah Tú eres el presidente ¿Cómo estáis? Bien ¿Y usted? Pero espérate ¿Tú eres el hijo de la Corina? Sí Yo soy Ah Y aquí está tu hijo El futuro abogado Así que estáis estudiando leyes Sí Estoy estudiando leyes Tratando de hacer un ejemplo con los niños Y también para poder desarrollarme yo como persona Claro Buenísima ¿Y en qué año estáis? No Estoy en segundo En segundo ¿Y cuál es tu motivación para estar aquí enseñando con los niños? Porque además ahora tenís que estudiar Sí No ¿Cómo lo sé? La alegría principalmente de los niños y los jóvenes Que transmiten es algo que es invalorable Ah Entonces eso igual es bonito para uno Y lo ayuda a seguir al final con la vocación y el voluntariado Generalmente ellos no ven un ejemplo En sus casas En sus casas Y a uno igual le gusta O le gustaría hacer que las cosas cambien en su barrio Y ser uno de ejemplo También trae una gran responsabilidad Yo en ese caso he visto que he sido ejemplo de mucho Y también ser un orgullo para mi madre Si es que lo llevo a ser Pero también un ejemplo para los niños del barrio ¿Y qué es para ti este barrio? Porque tú naciste hoy criado acá Claro En la Villa Francia Sí, para mí el barrio es todo Es mi vida Es mi hogar más que todo No puedo estar en otro lado Y no acordarme de Villa Francia De lo que pertenecemos De las características Y también invitar a la gente que venga y que lo conozca ¿Y qué es lo que lo diferencia sentís tú? Yo creo que la garra El amor El sentirse querido por el barrio Igual le da algo bonito Y es con honor Pues hay que verlo con sabiduría De todas maneras Es un barrio que históricamente ha sido de vecinos luchadores Que lo han sacado adelante Y tenés razón en eso Es un barrio súper distinto Porque hay barrios que, claro Son normales, entre comillas, como decís tú Pero no tienen ninguna distinción Porque, por ejemplo No se conocen los vecinos Y uno no sabe quién vive al lado del otro Nadie se ayuda A veces salen siempre por el mismo lugar Pero no se miran ahí como los caballitos Y tú sentís que esa distinción precisamente Es lo que le da como el plus a este barrio Gabriel se convirtió en líder de jóvenes y niños Gracias al proyecto Fútbol Más Que llegó al barrio para traspasar valores A niños y niñas Jóvenes y adolescentes A través de este deporte Pudieran regalarle algo al barrio O agregarle algo al barrio ¿Qué le gustaría? Más árboles Más árboles ¿Te gustaría más árboles? Un campo de flores Un campo de flores Pero qué cosa más linda Un campo de flores sería maravilloso, ¿verdad? Oye, este es el más mali Ya te caché Oye, les vamos a recordar Lo que significa la tarjeta verde La tarjeta verde significa disciplina Significa un premio Para que se porten bien O hagan una acción buena Me pongo la camiseta Y junto al grupo femenino del barrio Y Corina Jugamos un partido de fútbol Seré la arquera del equipo ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos! ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos, chiquilla! ¡Vamos! ¿Cómo estás? ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! Bueno, como todas las clases vamos a entregar la tarjeta verde del día y la va a entregar usted. Ah, ¿en serio? Dice que hay que levantar esta tarjeta verde en señal de respeto, fraternidad, solidaridad y trabajo en equipo. Así que se lo voy a dar a... ¡La goleadora! ¡Ah, bravo! Tarjeta verde por el buen trabajo en equipo porque jugó para los dos bandos. ¡Bravo la que es! ¡Fútbol más! Oye, este es el futuro de Villa Francia. Además que hay que cuidarlo. Así que orgulloso me imagino de las generaciones nuevas que se están renovando y que tienen tanto power y tanto punch. ¡Hagamos un gritito! ¡Sí! ¡Pablo, oí! ¡Uno, dos, tres! ¡Oro, oro, oro! ¡Villa Francia es un tesoro! ¡Oro, oro, oro! ¡Villa Francia es un tesoro! Villa Francia no sabe de derrotas. La historia cuenta que en los años 80 se instalaron las primeras ollas comunes buscando ayudarse entre vecinos. Esa misma obra trajo de vuelta la pandemia del coronavirus porque dicen que aquí la necesidad es mucha y los vecinos necesitan apoyo. Corina nos muestra que las ollas comunes llegaron para quedarse porque se siguen desarrollando incluso después de la pandemia. ¡Ay, acá! ¡Pero ya están! ¡Acá está! ¡Hola, amigo! ¿Cómo estás? ¿Cuál es Michael? ¿Cómo estás, Corena? ¿Cómo estás, amigo? ¡Qué rico es esto! ¡Qué rico! ¡Uy, me dejaste! ¡Uy, qué rico lo logras, comino! ¿En comino, no? ¡Ay, qué rico lo logras! ¡Ay, pescadito iría! ¡Ay, qué rico! ¿Venimos a ayudar? ¿Iban a hacer pesca frita? ¿Qué le estáis poniendo ahí? ¿Comino y? Comino y ajito, momino y sal. ¡Ah, ajito, molido y sal! ¡Ah, qué bueno! ¡Huele rico! Y ahí lo adobas primero, lo dejan reposando y después el batido, ¿no? Sí, después el batido. ¿Y el batido con qué lo hacen? Con cerveza, perejil. ¿Cómo? ¿Con cerveza? Con cervecita, para que sea crocante. ¡Ah, no tenía idea! ¡Mira! Ahora ya sabes, ¿ves? Todos los días aprende algo nuevo. ¿Y cómo consiguen todo esto? Harta cooperación de todos lados. ¡Ah, perfecto! Un amigo del terminal pesquero nos regaló las bandejas de pescado. ¿Los regaló? Los regaló, claro. Y esto traen como 70 unidades, esto es la canja de pescado. Esta olla común es organizada por Michael, Mauricio y un grupo de vecinos. Un día a la semana se instalan en esta esquina del barrio y a punta de cooperación preparan exquisitos platos. El menú de hoy es pescado frito con papas mayo y arroz. ¿Tú hace cuánto estás acá en la Villa Francia? ¿Cuánto eres vecino? Yo en el siglo llevo 15 años viviendo acá. ¿Y cómo es vivir en la Villa Francia? Sí, es bien, sí, es bien. Mira lo que se produjo esto, mira lo que se produjo para uno esto, claro, bendición. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es su nombre? Verónica. Verónica, ¿y tú qué traes, Verónica? ¿Los delantales? Sí. Ah, mira, está bueno, ese me voy a haber puesto yo. Gracias, se pasó. Soy delgadita. ¿Soy delgadita? Es que la tele engorda tanto, oye, tanto, tanto. Qué pena por el Mauri y por mí, si has... No, 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 no. No, no, es flaquito. No, así no engorda tanto. No, no, no. Tratando de arreglarla yo. ¿Cuántos está apoyando acá? Ya llevamos como dos años, Michael. Sí. Ah, está ahí desde el inicio también. Sí, echando la mano ahí. ¿Son algo ustedes amigos o...? Estamos esposos. Pesadís, yo pensé que eran hermanos. Se parece a Nene, porque tienen los ojos claritos los dos. ¿Y cómo se porta aquí el hombre? ¡Ah, permiso! Fue para ver y vuelvo. Nosotros estábamos fuera de la iglesia, nosotros conocimos la disco. En la Cobra venía a matar con Carmen en 533. ¿Quién no ha ido a la Cobra? ¿Quién no ha ido a la Cobra? El que no ha ido a la Cobra, no todos juntos. Pero eso todo pasó, eso todo, eso todo pasó y ahí conocí, yo los conocimos. Yo era un chicha fresca, era un... ¡Ah, era chicha fresca! Es que con los ojitos de piscina. ¡Claro, me imagino! Aquí él con ese ojito de piscina que me dio para el tongo. ¡Claro, no! ¡Ay, encontré un flight en mi comentario! Ya bueno, es que con esos ojos azules... ¡Ya, claro! Ya, porque las cosas que ahí los conocimos y ahí instalamos una relación. Para ella no fue tan bonito. Yo, podría decirte, yo asumo que yo me maduré, yo la tomé recién a unos 7 años, después de 22 años. ¡Chuta, que te costó! ¡Oh, mucho! ¿Te costó madurar? Había un cambio, había un crecimiento. Ella es lo que no puedo decir. Ah, perfecto. O sea, ¿te hizo sufrir antes o no? Sí. ¡Harto! Y ahora tú ves un cambio, ahora ves que es una persona nueva. Sí, ahora veo un cambio, sí. ¡Chuta, qué bueno que te tocó entonces el Espíritu Santo! Sí, yo, sí. ¿Para que no hiciera ese film más? ¡Hermosa mujer! Gracias. Hasta el año 2019, Michael trabajaba en la feria, vendiendo desodorantes de auto y plumillas. Junto a Verónica se reinventaron porque la pandemia hizo que sus ventas bajaran. Pero el amor por su gente y la fe en su religión evangélica provocó que volcaran su tiempo por completo a ayudar. Porque dicen que no pueden permitir que los vecinos de su querido barrio pasen hambre. Y empezamos a hacer hoy a Gomón. Hicimos fiestas el Día del Niño. Hemos hecho dos fiestas el Día del Niño. Y bien, hemos ido a acampamentos. Oye, qué hermoso porque en el fondo... Hemos estado en la lluvia repartiendo alimentos. Yo me disfrazé el cocodrilo para acá, para el Día del Niño. Me disfrazé el cocodrilo para allá, para ir al centro. Me sale una persona homosexual y me dice... Y me dice... No, le dice a mi amigo... Me comerías el cocodrilo. Oye... Y no te disfrataste más. No, me disfrataste más. Eso fue muy especial. Los chiquillos siempre nos salen con eso. Mira, casi volvís con pololo. Claro. No, en ese tiempo ya estaba chantado, ya estaba... No, 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 en serio. Ya, 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 ya madurado. Ya, 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 ya no me servían. Antes yo hacía bala en las micro con los ojos cerrados así. Ahora no. En serio. Ah, pero pasaste de todo. Yo cuando chico, yo a los ocho años salía de la casa, a los siete años. Yo... Súper chiquitito. Yo cantaba en las micro con Castañuela, con esos pedazos de pizarreño. Pedía plata con calendario en las micro. Vendía estrellas de mar en la playa cuando tenía diez años. Vendía el lado. ¿Por qué tan chiquitito? Porque mi papá no estaba... Mi papá caminó de la casa a los dos años. ¿Y tu mamá cuántos hijos tenía? Somos tres. La guía que hizo eso, y si tendría que vivir eso de nuevo, lo vivo de nuevo. Ah, colina, ¿qué hay acá? ¿Papas? ¡Papas! ¡Uy, qué rico! ¡Ay, van a hacer papas mayo! ¡Ah, no! ¿Y no puedo que arrojar acá? ¿Hierve, hierve, hierve? Sí. Mentira, van a tener arroz, papas mayo y el pescado frito. La hora avanza y los vecinos ya están por llegar. Mauricio los invita a su casa para ir a buscar el pebre que agregarán al menú. ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Tu mamá? ¡Tu suegra! ¡Hola, cómo estás! ¡Un gusto! ¡Hola, Corina! ¡Ay, qué sois pedrecitos! ¿Cómo, Corina? ¡Corina, Corina! ¿Corina con Corina? ¡Corina, Corina! ¡Ah, no te creo! ¡Con tu caja! ¡Hola, preciosa! ¿Tu hija? ¡Hola! ¡Ay, qué cosa tan linda! ¿Cómo estáis? ¿Cómo te llamas? ¡Coni! ¡Coni! ¡Ay, yo pensé que me iba a decir Corina también! ¡Oiga, ¿qué estás haciendo alpebre? ¡Ay, qué rico se ve! ¡Eso! ¡Pero el cuchareado, ven! ¡Este es con la salsa del ají! ¡Vemos! ¡Claro! ¡Ah, no te creo! ¡Oh, qué rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡Huele rico! ¡A ver que me parezco al Pancho Saavedra que ando con él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que ando comiendo en todos lados! ¡Que ando comiendo en todos lados! ¡Que ando con el Pancho Saavedra que harás! ¡Ay, sí, es un encanto! ¡Yo lo amo! Oiga, ¿y por qué lo ponen así en las bolsitas? Porque el gente que los chiquillos les reparten y se lo llevan para su casa. ¡Ah, ya! O sea, mira, a domicilio hasta pebre. ¡Claro! ¡Ay, qué rico te pasaste! Pero díganme la verdad, ¿pica o no pica? ¡Ay, pica dos veces! ¡No te crees! ¡Pica, aprobate! Dos veces dice, ¿viste? La Connie ya lo prueba. ¡Ay, no! Yo no me aguanto. ¡Mmm! ¡Pote, qué bueno! ¡Uy! ¡Que se quedó rico! ¡Ay, no! Ahí me empezó a picar. ¡Con retraso! ¡Ay, sí pica con retraso! ¿Qué le pone? A ver, dígame. Ajo. Ajo. Cebolla con cebollín. Ajo, cebolla, cebollín. El ají, cacho, cabra, aceite. ¿Y lo verde? Lo verde. El cilantro. Sí, el cilantro. ¡Mmm! Está buenísimo, ¿no? ¿Y tú estás desde que se hizo la Villa Francia? ¿De nueve años llegaste? Tengo 58. Ah, o sea, que viste todo el proceso que ha tenido. Sí. Oye, ¿y qué tal es vivir en la Villa Francia? Nosotros eran cuatro palos parados nomás, pues. Que te dividían para que no te tomaran un sitio con otro. Todo. Y así se fue, así se fue llenando. Y llegamos con media agua. Sí. Y después, de a poco, se fue... ¿En serio? La autoconación. La que tenía los surcos. Así como piso de tierra tenía. Sí, pues, y surcos. De chasca, así estaba todo chasca. En los fondos de San José. O sea, ustedes tuvieron que aplanar ahí para poder construir. Todo. Todo. ¿Y cuál es el que me tengo que llevar? Todo. Todo. ¿En serio? Se curé con el pan. Ya, aquí, cuidado al cruzar. Ya, aquí, aquí miremos para todos lados. Ay, ¿y tú? Hola, ¿volviste? Menos mal que volviste, porque nosotros dejamos el local solo. No, no, no sé, yo no pasa nada. Los perros, no. No, no, un perro para aquí. Vamos, vamos, el carbón. Aquí llegamos al local del carbón. Aquí estamos. ¿Cómo? El carbón. El carbón. Ah, esto le... El carbón. Yo pensé que íbamos a comprar como saco. Ya, ayudemos. Ah, ahora caché. Este es el carbón. ¿Y qué? Ay, espérate, vecina. Espera, me corté. Ya, espera. Ya, vamos. Oye. Vamos, ya, a ver. Con esta cuestión, esta pesada. El nuevo. Un esfuerzo nomás, ¿eh? ¿Habéis visto tú alguna vez así? No. Ya, ve siempre hay una mirada ahí. Este es bien, va a agarrar, pero este es de verdad. Un, dos, tres, arriba. Ya con el fuego listo, Mauricio nos comparte la receta del batido para el pescado. Cada cocinero tiene su secreto. Y este vecino nos enseña su técnica para un pescado frito crujiente. Ya, entonces, pusimos dos kilos de harina. Mil y medio más o menos. Estamos haciendo el batido para el pescado frito. Le estamos poniendo cuánto huevo la de a la pesca. Unas diez, dos huevos. Oh, y aquí les dio sed. Aquí les dio sed a los cabros. Oh, qué sorolento, arroba. Mauri, este es como un secreto, el de echarle la cerveza. Sí, es que me gusta más con cerveza porque queda más crujiente. Claro, mira, como queda con espuma. ¿Cómo caché cuando el batido ya está listo? No, tiene que armar, no. ¿Tú cocinas ahí? Sí. ¿Y siempre han sido amigos con el Michael? Sí, pensé que los juntamos al labio común por más de dos años ya. Ah, pero ahí se conocieron. Sí. Ah. ¿Te ayudo? ¿Por qué lo estoy haciendo mal? Es por un puro helado. ¿Por qué está medio lento? No sé. Ya, dale tú. ¿Con calor o sin calor, dijo? Sí. ¿Cómo cuánta gente espera hoy día? Desde que hacemos pescado llegan cien personas y más. ¿Y cuando quedan sin pescado, qué hacen? La otra vez, compramos pollo, hicimos pollo frito. Ah, frito, frito. ¿Porque la idea es que nadie quede sin comer? Sin nada, claro. Claro. Hay gente que llega tarde y tenemos que igual ingeniarla para prepararle algo. ¿En serio? Sí. Ah, y se la dijeron. ¿Y hasta qué hora están? 5, 6 de la tarde. ¿Y tú a qué más te dedicas ahí? Yo trabajo en la feria, tengo puestos en la feria. Ah, también tenés puestos. ¿Y entonces tú ayudas ahí acá una vez a la semana? Sí, de repente decimos dos hasta tres veces a la semana decimos aquí cuando lo activamos bien. De repente nos falta cooperación igual de los chiquillos, porque viste, ahora no apareció ni uno. ¿Súper? ¿Súper? ¿A esto? Sí. Ah, buena. ¿Y ahí te lo corto si querés? Sí. En eso soy buena. Y mientras tanto, y mientras tanto. No digáis nada, Goni. ¿Qué me estoy comiendo el pene? Sí, en esta pene. La Goni me dice, de hecho está saliendo en la tele. ¿Y acá el directo le ponen la mayo? Sí, ojalá que esté frío un poquito. Viste igual que ustedes que se organizan y que están todo el rato tratando de ayudar, pero ¿por qué es una olla común? ¿De verdad creís tú que era mucha la gente que estaba necesitada en ese minuto de la pandemia? ¿Te digo una cosa? Este lugar es unido. Ahí tú ves, fuimos para allá, fuimos donde la vecina, estamos donde la vecina, vamos a ir a buscar el pan. Es un lugar unido. La gente aquí en Villa Francia va a decir, pero me he contagiado con esto, me gusta, amo lo que hago. Y ahora sí está ayudando a otro y devolviendo la mano. Y devolviendo con esa misma fe ahora en el mundo, en la gente, en tus vecinos, en tus vecinas. A ver si también se pone una manito en el corazón. Y la gente que no te conoce, porque la gente en la calle no te conoce. La gente que los ve a volver a la calle y les dice esta palabra, los echamos de menos. Ya, ¿freamos? Después de freír el pescado, preparar las papas y el arroz hecho por Verónica, el menú ya está listo. Puntualmente a la una de la tarde comienzan a llegar los primeros vecinos y vecinas a buscar su plato. ¿Ya cuánto arroz? Alguna puchara. Ya, súper. Oye, tenemos fila y acá. ¿Cómo está, vecino? Buena, ¿cuál es su nombre? Marco Alegría. Marco Alegría. ¿Seis necesitas? Ya. ¡Tremenda! ¡Qué tremenda presa pescamos! Llevamos cuatro. ¡Vamos equipo, vamos equipo! ¡Una chica, me da lenta! ¡Vamos equipo! ¡Qué buena esa pescada! Yo estoy que le... Que le encalle el diente, Corina. ¿Qué ha significado esta olla para ti? A nosotros mucha ayuda, porque estamos trabajando en ciclo y a veces no te digo. Y ellos nos ayudan a nosotros. ¿Y está mala la cosa por la pena? La chabela, sí, porque no tanto trabajan. Trabajamos en la feria, en la escuela. Esta ayuda solidaria es muy importante para los vecinos, porque hay problemas económicos y falta de trabajo. La olla común es más que ayuda. Es un momento para compartir, reír y reencontrarse. Con el rifo fuimos compañeros de curso. ¿Sí? Del colegio Hernando de Magallanes, aquí de la población. Oye, ¿y cómo era en el colegio de la Corina? Era también más grande. ¿Estudiosa ahora sí que era? Sí. ¿Era estudiosa? ¿Era estudiante de curso, no? Sí. De chica, de chica y la líder. ¿Pincharon en algún minuto? No lo acuerdo. ¿Cómo nos mira a ella? No digas nada. Que yo me acuerde, no. Que yo me acuerde, no. Si lo hice, no me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Puedes decir que no me acuerdo? Fuimos amigos, amigos siempre. Ahora puede ser. ¡Ah! Ya. Se la arrumó. Se la arrumó. Se la arrumó. Ah, está ocupado. No, se refería. Ahora puede ser. No, me avive la cueca. No, me avive la cueca. ¡Ah! Nos vemos el domingo. ¿Le puso pancito? Sí. Más de 20 vecinos llegaron a buscar su plato. Y para Michael y las organizadoras, hoy es un día más de ayuda cumplida en el barrio. Oye, a mí me encantó estar con usted. Me encantó conocerlo, ayudarlo a montar aquí la ollita, a cocinar un poquito, a ir a buscar el carbón. ¡Majaja! He reí un montón. Me emocioné también muchas veces. Y de verdad que me he montado el corazón llenito por tus bendiciones y por todo lo que hacen también por las otras personas. Así que muchísimas gracias. Muchas, muchas gracias. De verdad que se vive vida de barrio. Desde su fundación hace más de 50 años, Villa Francia ha sido tierra de sueños. Este es un barrio que aprendió a ayudarse a sí mismo porque nadie más lo hizo. Parte de esa solidaridad fue heredada de uno de los vecinos más queridos y recordados del barrio. El padre, Mariano Puga. Hoy los vecinos se organizan para el ropero solidario. Acompañaremos a Corina junto a Patricia y otras vecinas para recolectar ropa que será donada en esta actividad solidaria. Y conocer así más del legado del padre Mariano al barrio. Vamos a ir donde unos vecinos porque ella me consiguió que nos regalaran para el domingo. Ah, perfecto. Y ella es la que se preocupa de organizar la recolección de la ropa. Me ayuda como otros más. Y sumamos para tener más ropita y vamos implementando esta ropa. Hola, amiga, ¿cómo estás? Bien, pues. Qué rico, mira. Como caoba, ¿no? Sí. Es el color lindo, me encanta. Sí, sí, es súper. Que me bañé. De la suela, lorosita. Y de dónde nace esta solidaridad por los demás. Es que el Mariano. Los criamos con Mariano. ¿Se criaron con Mariano? Sí, él los cantaba. No. Sí. Mariano Puga, conocido popularmente como el cura obrero, heredó a sus vecinos el amor por el otro. De familia republicana y aristocrática, Mariano decidió dejar la élite para dedicarse a los más necesitados. Luchó por los derechos humanos durante la dictadura y por dignificar a su gente hasta su muerte en el año 2017. Él ayudaba a los próximos, él andaba con ropita de verano, con chalita, invierno y verano, sin chaleco. Con chalas, sí. Siempre, siempre. En invierno, en invierno. Oye, ¿se te llena el ojito de lágrimas? Sí, es que me emocionaba hablar. ¿En serio? ¿Por qué? No sé, es que lo recuerdo. Fue una persona que te marcó. Siempre. Hasta ahora. Desde niña. Sí. Mariano fue un hombre muy humilde porque venía, decía, necesito gente, un año, para un año nuevo. Vino, dijo, ando buscando niños de la calle, dijo, porque compré un cordero y quiero compartirlos con ustedes. Los pescó y se los lleva todos para allá, para la minga. Y ahí cantaron, jugaron, comieron los cabros hasta más no poder. Mira, mira, la vecina Mirta. Hola, ¿cómo estás? Venga, po. Loreto, ella tiene una historia. Con el Mariano también. Bueno, es que él no tiene historia. Vamos con Mirta, ven, acompañan un ratito. Sí, por favor. Ella es la vecina Mirta, muy querida. Estábamos hablando de Mariano. Bueno, ¿usted lo conoció también al Padre Mariano? Muchos años. Era jovencito. Cuando lo vi la primera vez, se vio en Franca. ¿En serio? Era un churrazo. Sí, sí, ese era un churrazo. Era un gringo muy hermoso. Era muy buen mozo, así. Pero, ¿cómo era moreno, rubio? No, era rubio de joven, era hermoso. Él venía a mi casa y me decía, ¿pagaste la cuenta, Lalu? ¿Pagaste la cuenta en el agua? Si no la hay pagado, dime, yo te la pago. Y al final decidió volver acá para morir acá. Sí, y quedarse. Esa fue su voluntad. ¿Será que el Mariano les dejó ese legado también de la solidaridad? Es que yo siempre he sido desde chica que el Mariano lo hablaba. Y yo soy igual. Él es como el Padre Mariano. Ah, ¿en serio? Sí, yo ayudo a todo el mundo. Llegamos a buscar la primera donación. Natalia, vecina del barrio, entregará su cooperación para el ropero solidario. ¡Ay, qué larga, cosa! ¡Ay, te llamas! ¿No es la primera vez que ayudas? No, siempre estoy cooperando. Siempre estoy ahí con la Junta de Vecinos, con las vecinas, con los amigos, de toda la vida. Ella también tuvo con Mariano, ¿sí o no? También tuve con Mariano. Una experiencia muy linda haberlo conocido. Sí, pero imagínate, ¿te las pasó también esa solidaridad que tenías? De todo, de todo. Y para todos los vecinos, como siempre, siempre ser solidaria. Cuando yo he necesitado de mis vecinos, ellos los primeros que están, sobre todo Corina, mis amigas, todo. Siempre cuando yo pasé las pandemias muy mal, los primeros que me cooperaron fueron ellos. ¿Y por qué te tocó tan duro? No, porque igual, imagínate, uno mamá, colegio, sin trabajo, imagínate, encerrada, como todos nosotros. Entonces igual tienes que rebuscártela. Entonces, ¿tú no te darían ganas de devolver esa mano? Sí. Oye, bueno, es el corazón de la Villa Francia, por lo que he notado. No, porque la mayoría de los que se conocen es así, está muy preocupada del otro. La ropa donada la entregaremos mañana en la sede vecinal, donde se espera que lleguen más de 40 vecinos. Ahora, Corina y Patricia nos llevan a conocer por fuera la minga, creada por el padre Mariano. Él le puso la minga porque estaba tan deteriorada, estaba cayéndose el té. ¿Y así, deteriorada y todo, la empezó a arreglar? No, 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 no quería. Él no quiso hacerle nada. ¿Y la comunidad? Él la puso así y dijo, así queda para mí, queda la minga así, sin hacerle nada. ¿Y hoy día la minga está como abandonada? No, la minga no. ¿Nunca estaba abandonada? Ah, sigue funcionando. Sí, todos los chicos ahí. Desde el Bollito, desde el Francisco. Pero ellos eran jóvenes que estaban en situación de calle. En situación de calle. Entonces Mariano lo recogió porque una vez... Pues tomó de la calle para que tuvieran un lugar. Y Mariano, ¿hasta cuántas personas llegó a tener ahí? Ay, Mariano, muchas. Ah, está en la minga. Ah, mira, ya hice. Gracias, Mariano del pueblo. Y este lugar sigue recibiendo a gente, ¿no? O sea, la persona que está en situación de calle que necesite... Llegar aquí. Puede llegar acá. Sí. Estas cruces, estábamos en una actividad nosotros y nos llamaron de la comunidad cristiana, de la iglesia. Y estaba Mariano, tenían hechos los hoyos, entonces Mariano nos hace la entrega a la comunidad. Y esta cruz significa que nos acompañe, que nos guíe, que nos cuide y que nos proteja a todos nosotros, a nuestros niños, a nuestros jóvenes. ¿Cómo es tu barrio? A mí me encanta mi barrio. ¿Te encanta? Yo lo amo. Yo me lo cambio. Yo no lo cambio. Yo quiero morir aquí, mi hijo me dice, vamos a los de tu mamá. Yo igual, yo amo a mi pasaje, yo amo a mi Villa Francia, yo amo a mis vecinos, los quiero a todos. Sean buenos, sean malos, yo los quiero. Porque a mí nunca lo han hecho daño, nunca me han hecho nada. Que sea más malo, usted igual, la abraza, no le hace daño. Y a los chiquillos, cuando son malos, ¿sabes lo que les digo yo? Pórtense bien, chiquillos. Escucha que Dios los bendiga, pero pórtense bien. Y los chiquillos me dicen, no, si los vamos a portar bien. Ese amor al vecino heredado del padre Mariano, hoy lo viven las futuras generaciones. Y es que Villa Francia es un barrio que cuida a los jóvenes, porque creen en el futuro. Y ahora nos vamos a dejar todo esto para la sede. Mañana, si quieren, nos encontramos en el ropero. ¡Chau! ¡Gracias! Dejamos la ropa donada en la sede y Corina nos cuenta que en la cancha del barrio hay un grupo de niños y niñas que tenemos que conocer. Todos liderados por un profesor de Kung Fu. Vamos a ir a conocer al profesor John Jairo. ¿John Jairo? Él es de Colombia. Ah, perfecto. Y él es profesor de Kung Fu. ¿De Kung Fu? ¡Gruz! Y la representación con estos, ¿qué es? Los leones chinos. Ah, pero mira, ya están instaladísimos. Sí. ¡Ey! ¡Hey! Hola, ¿cómo estás? Hola. ¡Grufe! ¿Cómo están? Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Vengo con una amiga! Ay, perdón por interrumpir. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué eres tú? Bien, bien, gracias. Hola, ¿cómo estás? ¡Bien, bien! ¿John es tu nombre? Sí, sí. John Roa. ¿De dónde eres John? De Colombia. ¿Colombia? ¿Hace cuánto llegaste? Hace siete años. ¿Cuántos alumnos tienen? Eh, bueno, esta es la cantidad. Yo, hay chicos que han dejado de venir, pero esta es la cantidad que en el momento me acompaña hoy. ¿Y con cuántos partiste? Eh, con uno. ¿Con uno solo? No. ¿Y dónde? ¿Aquí mismo? Sí, de hecho, es allí. No te creo, fuiste el primer alumno y el único. ¿Cuál es tu nombre? Vicente Santibáñez. Vicente. ¿Y desde ahí que empezaste a venir no paraste más? No, no paré más. ¿Y te encanta? Sí, me encanta. ¡Ay, qué lindo! Oye, pero qué bonito que tú acarreaste a los demás. Sí. ¿Y qué? ¿Le empezaste a decir a tu amigo, oye, es bacán, vengan, métanse, así? Ajá, se vinieron solitos. ¿Qué es lo que te gusta del Kung Fu? Lo que más me gusta del Kung Fu es que cada día puedes aprender algo nuevo, una patada, un golpe, y puedes hacer hasta nuevos amigos y sociabilizar más. ¡Qué lindo! Oye, ¿y nos fue a hacer alguna demostración de algo que hayas aprendido o...? ¿Sí? Sí, a ver. A ver, vamos a ver. A ver, veamos. Lo básico. Ya. ¿Lo básico? Ajá. ¡El próximo! ¡Oh, muy bien! ¡Qué destreza! ¡Cantino! ¡Oh, qué buena! ¡Oh, se pasó! ¡Bravo! ¿Tiene una pata y ya tenés tú? Trece años. ¡Trece! ¡Oh, pero eres muy chiquitito y eres muy alto! ¡Te pasaste! Oye, John, ¿te ha gustado verlo cómo ha avanzado? Sí, ha crecido conmigo y ha demostrado ser un buen alumno. Así como Vicente, son más de 25 alumnos que John tiene a su cargo. ¡Ay! Y es que este profesor de Kung Fu ha creado un espacio de distracción para niños, niñas y jóvenes del barrio. Sueño que tenía desde que llegó a Chile y a Villa Francia hace ocho años. Primero, pues, como todo extranjero, llegué a un punto sin saber hacia dónde llegar. No tiene una idea de qué le prepara o qué le espera a uno fuera de su país. Y llegué acá a este punto buscando un lugar donde vivir. No sabía ni siquiera que era un lugar emblemático, no sabía nada de este barrio. Claro, no sabías de la historia de Villa Francia. No tenía ni idea y, bueno, ahora soy parte de esto. Soy parte de la historia de Villa Francia, tratando de cambiar un poquito el barrio. Y ese cambio es preocuparse por las futuras generaciones. ¡Vino uno! Ideó la forma para traspasarle a través de las artes valores como la paciencia, disciplina y trabajo en equipo. Esta labor ya está teniendo frutos, especialmente en los más pequeños del grupo. Y tú, ¿cómo te llamas? Alonso. Alonso, ¿y cuánto llevas aquí? Llevo como dos meses. ¿Dos meses? ¿Y qué has aprendido? Las patadas y todo lo que me ha enseñado el tío. Ah, mira, ¿y te gusta? Ah, qué bien. ¿Y has hecho amigos también? Sí. Él y mi hermanito. ¿Es tu hermanito? ¿Y cómo se llama tu hermanito? Santino Andrés León. Ah, Santino. Ya, pero ¿ustedes no pelean con patadas en la casa y eso? Eh, no. No. Solo nos peleamos, solo nos peleamos. Ah, no pelean. Oye, ¿me puedes mostrar alguna de las patadas que aprendí? Santino primero. Ay, muy bien. A ver tú. Creo que estoy un poco nervioso. Ah, está un poco nervioso. No importa, no te preocupes. Ya vimos la de Santino, así que me imagino que tú también lo haces súper bien. Y esta pequeñita que está aquí, hola, ¿llevas varias clases tú también? Sí. Ay, ¿y sabes algo? ¿Alguna patada o algún golpe de ese? ¿No puedes mostrar algo? Sobio. Ah, muy bien. Bien. Súper bien. Oye, qué secos son. ¿Y qué edad tienes tú? Sí. La satisfacción de John es alta. Ha visto crecer a sus jóvenes y es testigo de cómo los niños y niñas de Villa Francia esperan ansiosos a que lleguen las clases para poder asistir. ¿Qué es lo primero que hacen cuando vienen a la clase? ¿Hay como un calentamiento? Sí. Primero saludamos. Primero saludamos. A ver, ¿cómo es el saludo? Nuestra mano derecha se cierra. Ajá. Puño cerrado, la palma se nos junta sobre el hombro, se extiende la pierna izquierda y sale junto al puño. Pero eso es... Es una manera de mostrar respeto hacia una persona. En este caso, en nuestro profesor. Ah, qué lindo. Hay días que vamos a aprender posturas para fortalecer nuestro movimiento en las piernas. Perfecto. ¿Y me pueden mostrar alguna de esas posturas? Sí. Hoy más. Se y más. Hacia el lado derecho. Daba o sebo. Uno. Lado izquierdo. Dos. Uno. Tenji más. Uno. Dos. Loco y más. Uno. Dos. Se y pivado. Cierro. Ay, qué lindo. Me encanta. Muy bien. Vienen mujeres y hombres. No hay distinción aquí de género ni nada. Niños desde los cuatro años en todos los dos géneros y también vienen adultos. O sea, yo también podría aprender algo. Oh, yo que sí. Ya, pues entonces entrenemos juntos. Ahora llegó el momento más esperado por todos los vecinos y vecinas. Junto a John y sus jóvenes estudiantes mostraremos La Danza del León, un baile clásico de China que es muy común en el Año Nuevo, festivales tradicionales y celebraciones. ¿Y yo lo voy a hacer contigo? Sí, conmigo. Ya, súper. Usted va a hacer cabeza. Yo voy a hacer la cabeza. Churra, ya. Y la parte de acá, esta mano se puede tomar, hay un ganchito, este gancho para meter este así y se toma por la parte de abajo. Ah, ok. Más para atrás, más para atrás. Mucho calor. No sé cómo se ve por fuera, pero me imagino que bacano, ¿no? Mira ahí. ¿Esto es el principio? Eso es. Entonces empiezo pestañeando. Ahora voy a sacudir la cabeza. Bien, eso es. Ahora me voy a irme con los ojos moviéndolos. Hay que jalarlos más fuerte. Eso. Bien, eso es. Ahora me levanto, voy hacia arriba. Eso es. Bien, muevo, me muevo. Eso es. Abro la boca. Bien, eso es. Bien. Avanzo. Uno. Dos. Bien. Avanzo. Cierro los ojos. Eso es. Vamos. Vamos. Otro. Vamos. Uno más. Y un, dos, tres. Avanzo. Y uno. Y dos. Y un, dos, tres. Eso es. Arriba, eso es. Abajo. Eso es. Bien. Un aplauso para ella. Bravo. Bien. Oye, qué bacán. Para ser primer vez. Muy bien, muy bien. Buenísima, me encantó. Sí. ¿Te gusta ser parte de esta escuela? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de esta escuela me siento bien. Y además que aquí me aprendí a defender. Cuando yo estaba en primero básico me hicieron mucho bullying. Ah, te hacían bullying. Sí. Y cuando yo llegué a este colegio, el sexto básico, mi compañero me ofreció venir a este taller. ¿Ya? Y después de un año decidí venir con mi hermano y llegué aquí y ahora ya casi, ya cumplió tres años aquí. Ah, ¿y ya nunca más te molestaron en el colegio? Porque todos saben que ahora sabes defender. Sí, pero me cambié de colegio, pero si me hubiera mal molestado yo ya me fui a defender. Ah, qué bueno, qué rico igual. Porque esto es cultura, es arte, es disciplina, pero también es defensa, un poco de defensa, ¿no? Además que el profesor yo me creo un carácter fuerte ya. Además que mi mamá también me lo creo. Ese es el espíritu de un barrio que mira a sus jóvenes y los cuida. Esta demostración artística es un espacio para darles un vuelco en la vida de al menos una veintena de niños, niñas y adolescentes. Esto es arte en Villa Francia. Es amor por las futuras generaciones. Es el trabajo de vecinos y vecinas para sacar a su barrio adelante. Oye, te pasaste. Muchas gracias por abrirnos las puertas de tu escuela. Creo que de verdad es una oportunidad única que tienen todas las niñas y los niños de la Villa Francia de estar aquí. Yo también tengo que agradecer porque no solamente es un trabajo mío, es un trabajo de mucha gente aquí que me ha ayudado, sino para la tía, la tía Corina que me ha ayudado. El señor Boris, que me ha prestado la sede también. El señor Boris también me ha facilitado la sede. Realmente es un trabajo no solamente mío, yo creo que el trabajo es de todos los que hemos estado aquí al frente de esto. Y qué maravilla que además un extranjero venga a mostrarle cultura a las niñas y niños chilenos. Hola, mi nombre es Jorge Román. Mi nombre es Moisés del Canto. Hola, yo me llamo Domingo Marisqueo Cayumín. Y lo que más me gusta de mi barrio es el vecindario. La gente dice Villa Francia, Tirita. No sabe que es un sector de mucha tranquilidad. Me gusta la tranquilidad, este sector. Cuando yo llegué acá había perfume a campo. Estaba lleno de vegetación, las calles estaban llenas de árboles. Se escuchaba el canto de los gallos. Pero lamentablemente eso se ha ido depredando. Yo siento un orgullo muy grande de pertenecer a este sector. Porque aquí nacieron mis hijos, dos de mis hijos, se educaron y hoy día son profesionales. ¿Cómo no voy a estar orgulloso de mi barrio? Es el sueño, sueño con que estén todos tranquilos. Los vecinos, por ejemplo. Esa es mi tranquilidad. Es raro ver carabineros en este sector. Entonces le pediría al alcalde o a las autoridades o a quien corresponda un poquitito más de seguridad. Que nosotros también tenemos el derecho a vivir en paz. A pesar de todo esto, ellos van a vivir a algo. Mis viejos se sacaron la mugre, fueron los pioneros. Entonces uno aprende a querer su terruño. Si tuviese que poner un título, le pondría a ese. Mi querida Villa Francia. Llegó el día. Hoy es domingo y todos los domingos aquí se hace el ropero libre o ropero solidario. Donde las vecinas y vecinos de Villa Francia pueden venir a escoger lo que quieran, lo que necesiten para sus hijas, para ellos. Hay de todo, ropita. ¿Cómo estás, Corina? Hola. Me pillaste ordenando la ropa. Oye, pero qué cantidad de aportes llegaron. Es que mucho, mucho. Muchísimo. Así que ha sido. Y tenemos una cantidad de ropa. Desde los últimos dos años, Corina y los vecinos y vecinas del barrio organizan este ropero solidario. Es una señal de gratitud por su gente. Una ayuda en tiempos difíciles, donde el empleo no es el mismo y las oportunidades han caído. Apenas el ropero abre, distintos vecinos y vecinas comienzan a llegar. Hola. Viene también para acá. ¿Cómo estáis? A buscar ropita. ¿Qué tal? ¿Ustedes vienen a buscar ropita? Ah, buenísima. Hola, ¿cómo estáis? Oye, ¿y usualmente vienes para acá los domingos? Sí. Ah, buena. ¿Y tienes dos chiquititas o tienes más? Tengo dos. Ah, ya. Oye, ¿y cómo te ha ayudado a ti el ropero solidario? Me ha ayudado mucho porque es una forma de podernos ayudar entre todos porque mi esposo es el único que trabaja, entonces yo vengo todos los domingos de aquí. Oye, ¿y es completamente gratuito? Sí. O sea, tú ves si le queda algo bueno a las niñitas, lo tomas y te lo llevas. Así de simple. Así. Qué maravilla. Sí, estamos muy agradecidas con todos los que colaboran acá porque es una ayuda muy grande para nosotras. ¿Tú de dónde eres? Yo soy peruana, que es como 22 años que estamos acá. Ah, llevas muchos años. Sí, ellas son chiquitas. Ah, ya nacieron acá. Sí, ya nacieron. ¿Tu marido también es de Perú o es chileno? Sí, también es de Perú. Ah, ¿y se vinieron los dos juntitos? Sí, los dos juntitos. Ay, qué maravilla. Oye, ¿y cómo ha sido el recibimiento de la Villa Francia? ¿Cómo es tu barrio? Este barrio es muy bonito. Hay mucha gente buena, nos ayuda y estamos muy agradecidos por eso. Siguen llegando más vecinas y vecinos. Oye, pasen nomás, chiquillas, empiezan a buscar lo que necesiten. Sí, y vienen los vecinos, se acercan. Lili, mira a Lili. Hola, ¿cómo estás? La Corina es como la anfitriona, ¿eh? ¿Cómo estás Lili? También venía a ver cositas del ropero. También, y comida. Buenísima. Ah, y también venía a la olla. Sí, también. Hoy día me dijeron que he preparado arroz con, ¿cómo le dijeron? Con una salsa de atún. Exacto, pero me dijo, claro, que le llamaban de una manera esa salsa, no me acuerdo. Y la van a preguntar, chiquillas, ¿cómo le llaman a la salsa cuando se la ponen encima de la ropa? Claro, claro. Tú me lo dijiste para eso, ¿no? Menenjujo. Eso, ¿cómo? Menenjujo. Hay arroz con menenjujo. Con menenjujo de atún. Aquí nos enseñan que en una prenda del ropero solidario hay amor, hay empatía. Porque no importa a quién tengamos al frente. Son personas, son vecinos y vecinas que buscan dignificar. Villa Francia es tierra de vecinos que cuidan y aman su barrio. Nos mostraron que organizados logran grandes triunfos. Aquí tienen esperanza. Creen en sus jóvenes, en el futuro. Todo el trabajo que realizan es para mostrar que mirándonos a los ojos, ayudando al vecino y juntos, hacen de Villa Francia un barrio único para todas y todos. siempre he querido estar acá, siempre he vivido aquí en la Villa Francia, porque yo amo cada bencón y cada circunstancia buena, mala, amo esta villa, la amo con toda mi fuerza. No me llevo a mi barrio porque me gusta este lugar, me gusta la gente, hemos compartido con buenas personas. Yo lo resumiría a mi barrio como unidad, como ayuda a los demás. Mi querida Villa Francia, mi todo, es todo, todo. Tengo mi gente, tengo mis conocidos, tengo amigos, tengo familias. Me gustan los vecinos, me gusta vivir aquí. Porque tiene una historia que nos marca como ciudadanos. Una historia de lucha, de los antepasados, de sufrimiento, que a través de ese sufrimiento nos ha forjado el carácter que tenemos ahora en nuevas generaciones.